Bueno, muy bien, seguimos en Viedma con el arribo de la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en este caso con el Ministro Coordinador, José Luis Rodríguez. Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto realmente en esta oportunidad estar recibiendo a la Presidenta de los Argentinos. Un hecho para nosotros, en usual, además que esté dos días en la provincia, además pernoscando el día de mañana, el día de hoy, quedó en Viedma, y mañana estando en Villa Regina, y hoy en Viedma, una actividad más que importante, porque bueno, creo que de alguna manera estamos los rionegrinos recibiendo, consolidando el proceso que en su momento inició el Gobernador Sáenz con el Presidente Kirchner, y que hoy de alguna manera se reafirma con la Presidenta Cristina Fernández. Creemos que de alguna manera el trabajo que hace el día al día el Gobernador, esta construcción de poder que se hace desde la provincia, y la buena relación con el Gobierno Nacional. Bueno, es histórico, desde el 87 con el Presidente en funciones no llegaba a Viedma, menos pernotar que no es algo habitual en la Presidenta, pero también el convenio que se va a estar firmando en Villa Regina mañana. Sí, sin ninguna duda, todas las actividades son importantes. En el día de hoy se van a estar entregando actividades, se van a estar firmando distintos convenios. El municipio de Río Colorado va a recibir la posibilidad de un millón seiscientos mil pesos, que es la primera cuota de un aporte para descooperativas de viviendas de mujeres, que en su momento se parieron de alguna manera entre la gestión del Presidente Villalba y el Gobernador Sáenz. Y como bien decís, mañana, bueno, un tema importantísimo como es el plan de tener frutícola, creo que de alguna manera la respuesta que estaba esperando la producción del valle a su demanda primariamente respecto del descuento de las retenciones. Que esto nació antes de que comience el conflicto con el campo, que luego se lo pegara de alguna manera al proceso frutícola, esto fue antes, ¿no? Sin ninguna duda, como hijo de productores de la Alto Valle, de frutícola, es un reclamo de toda la historia de la fruticultura. Hoy la fruticultura, el gobierno nacional se lleva a la fruticultura al 10% de las retenciones. Históricamente, el productor pidió que eso se abocara al sector. En distintos momentos del país, sino que eso no se pudiera hacer. Y bueno, hoy por hoy creo que hay un proceso de consolidación, un buen trabajo del Ministro Catino, que de alguna manera implementó este esquema de pensar en 5% de lo que se retiene por cargo del sector. Creemos que de alguna manera es importante, porque de alguna manera da un proceso al productor la posibilidad de tener un recurso extra a su cosecha, que es precisamente crear más recursos a través de su propio recurso. Creo que de alguna manera es importante, porque de alguna manera es el proceso que está hablando la fruticultura de la provincia. Muy bien, Ministro, muchas gracias. Gracias a usted, su disposición. Un abrazo.